Hola que tal amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo transmitiendo en este super circo, el circo Atay de Hermanos, cumpliendo 130 años de aniversario. Y bueno, está aquí en Colima, en nuestro hermoso estado, los invitamos para que conozcan un poquito de los detalles. Y bueno, dándoles la primicia porque el día de hoy se estrena y pues invitándolos a que vengan a algunas de sus funciones, están a 6 de la tarde y 8 y media de la noche. ¿Qué les parece si pasan y nos acompañan a que conozcan un poquito de este super circo? Vengan. Bueno amigos de Archivo Digital, estamos entrando a este circo Atay de Hermanos, que se encuentra como les mencionaba hace un momento aquí en el estado de Colima. Y está ubicado precisamente en donde era la Excomercial Mexicana. Entonces los invitamos para que pasen un poquito y conozcan este gran circo. Y bueno, estamos aquí con nuestra amiga Juanita. Juanita, estamos con nuestra amiga Juanita. Y bueno, ella se dedica aquí, ella que nos comete. ¿Qué les parece? Vendo banderillas, un poquito más fuerte para el cuento. Vendo banderillas a 40 pesos. Y aquí al lado tenemos lunachos, en el cuento. Ok. Juanita, ¿cuáles son los precios para el público? 40 pesos. 40 pesos. Pero para la entrada, ¿cuál es el precio más accesible y el precio más? Para la entrada de la tappilla, 130 para adultos y 400 el VIP. Ok. Muy bien amigos, pues ya lo escucharon de nuestra amiga Juanita. El boleto más accesible está en 130 pesos, súper accesible. Ellos van a estar 10 días aquí en Colima. Y tienen de 130, 200, 300 y el VIP 400, ¿verdad? Nada más recordarles que el boleto VIP incluye un asiento súper cómodo. Tiene, es reclinable y tiene también para poner portavasos. Así que está de lujo. Véngase a pasar un rato increíble. Atene, hermanos, el aplauso impresionante, extraordinario palavanista de nuestro espectáculo. ¡Cantos, oldies! ¡Cantos, oldies! ¡Cantos, oldies! ¡Cantos, oldies! ¡Seguro! 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 Y le acompañamos con las palmas al ritmo de la música porque nos presentan los sombreros ¡Volores! ¡Arimón! ¡Que se escuchen esas palmas! ¡Seguro! 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 y de otra bonita pistola luminosa lanza burbujas de todos ustedes amiguitos la vanita vanita luminosa también se la están llevando hasta sus lugares que podemos andar doblar, jugar con ella en cualquier tipo de terreno ya que no le pasa absolutamente nada la vanita luminosa se la están llevando hasta la comodidad de su asiento y únicamente cuesta 20 pesitos para que todos ustedes compren su vanita luminosa a la de hermanos persiguida a Gerardo el rey del tronco y de que no te elevie Gracias. 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 de la familia, también trajeron a la mascota, presentado por el aire armado Gerardo el rey del trombo el baile del perdito, el baile del perdito, el baile del perdito, todos quieren bailar el baile del perdito, el baile del perdito, el baile del perdito, si quien te va a gustar Atene hermanos, presenta artistas acromáticos Gerardo de Batumba, Ocama de Plástica Hermanos, Ibarra, Avalide 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 hermanos, el único y el original, muchas gracias, nos despedimos, yo soy Bilda de Arellano y nos vemos muy pronto, hasta pronto.